¿Qué pasa Guaro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Pues seguramente como ya lo pudiste ver en el título y en la miniatura Hoy es el segundo día del evento Car Show Así que... Bueno, no importa, volviendo al tema Hoy es el segundo día del Car Show Donde vamos a ir, ¿verdad? Hoy es el segundo día Por eso hice la primera parte Si no lo has visto, aquí te voy a dejar Te voy a dejar el vídeo para que vayas y lo cheque También te lo estás dejando por aquí arriba Pues sin más, empecemos con este vídeo Espero te quedan hasta el final Porque hay cositas que tienen que ver Así que, ¡vamos allá! Empezamos con esta Ford 150 Para que la ven Está bien bonita Miren esta Cheyenne Este Chevrolet Este Jeep Aquí está nuevo en el evento Pues hay varios carros como pueden notar Tenemos esta F-150 por aquí Este Jigson por acá Está bien bonito ese color Me gustó Foto para la miniatura Ajá, eso es todo Tenemos por acá este Fiat 500 Si no me equivoco Y es como modelo del carro que tenía Mr. Bean En sus películas con su motorcito atrás Algo bello Y pues no podía faltar los camiones O gandolas O las trocas No sé cómo le conocen en tu país Full modificadas Como pueden ver Acá ya empezamos ya con los bochitos Con los Volkswagen Habían varios colores Tenemos este Camaro Z28 Por si no lo conocían Ya lo he grabado anteriormente Tenemos por acá estos carros Cubanos Digámoslo así Porque esos carros se ven en Cuba Y aquí hay muy pocos de ellos Aquí son carros clásicos También hay carros deportivos Tenemos esta Ford Que está acá Esta es como del año Si no me equivoco Del 87 Por ahí En fin Pasamos a este lindo carro Que me gustó Como está su color Por acá tenemos Distintos carros Por acá tenemos esta Ford 150 Como dije anteriormente Ya aquí era un poco más tarde de noche Y miren esos rines Como se le veían con sus luces Es espectacular De pana Me encantó mucho esta camioneta O esta troquita Como le conozcan Ustedes Y estaba Full full modificada Por acá está haciendo Su entrada Está silverado Full 100% Modificada 100% Aquí haciendo su entrada épica Y bueno Aquí me dieron la oportunidad De montarme En el Mustang Zone Que este hace El tiempo De 10.57 Hace En cuarto de milla Entonces Tiene un motor Bastante Modificado Con nitros Y Llene muchas modificaciones Tanto estética Como En el motor Aquí pueden precisar El sonido Cuando se prende Dos Uno Uno Dos Mos Hmm Dos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya aquí pase fue a tomarme fotos como pueden ver hice una sesión de fotos acá con los camiones, los vehículos y hice con este camión de Backman acá vamos en el Mustang, en Mustang GT por acá también tengo la foto en el Mustang GT por acá con los amigos de Irving y miren la magnitud de gente que había en el evento pues nos vemos en un próximo video y ya saben lo que tienen que hacer ¿verdad? suscribirse, darle like y comentar y compartan a sus amigos, familiares y muchas personas que ya casi llegamos a los 1500 casi llegamos a los 1500 de suscriptores aquí ¡Esta cosa es real hijo! Gracias, gracias de verdad por su apoyo y por todo esto no sería posible sin ustedes ¡Eso es parte de Crecer Timmy! Pues hasta aquí el video, nos vemos, chao